mmmm muy buenas aquí gamers de los mandos mierda llegamos tarde epa 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 que no he comprado a ver si me dejan la offline vale voy a comprar un tanguito las botas voy a poner esto en pues bueno no me dejan la off me dejan el top lane voy a tener que ir con el warlock que malo dale 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 vale ok bueno hemos echado a jagernob de la linea vaya va a ser ese clip mmmm la pierda vale bueno pues una línea bastante fácil un jagernob de la off laner que la verdad es que no lo está haciendo demasiado bien está cogiendo demasiada estamos jarraseando demasiado el warlock parece que es bueno no lo sé todavía no ha tirado ninguna habilidad cuando tiro las ultimates definiremos el concepto de bueno jajajajaj a ver si si tenemos suerte y y la esclava bien si la esclava bien podemos hacer un buen destrozo vale ahí tenemos el combo vale vale bueno le hemos metido un crito está bien está bien está bien de momento va más bien parado de atacar tío es que si no 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 me deja farmear bien vale bien bueno 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 todo camino los pasos van a encontrar se van a encontrar serenidad y todo acción es reacción mío yo farmearé todo lo que pueda ahora mismo vaya por dios no es la de negado be gorgeous no sé por qué no la ha encendido con encendido, nos teníamos que haber activado la E lo mata el warlock nice tenía haste y no lo podía atrapar si no, lo matábamos ahí que lastima tío no, lo matábamos ahí no, lo matábamos ahí este héroe se convierte en bestia parda cuando alcanza la battle fury que es el siguiente ítem que nos vamos a hacer tendría que haber hecho el de mana ahí he pecado yo de no, me muero estoy muerto el sniper es malísimo tío pero malísimo no, lo matábamos ahí a ver si me deja el mid y que se vea todo tío, a ver si puedo coger yo nivel y farm que me vendrían de puta madre en verdad vale, en breve tendremos que tontaco ahora ya no eres tan chulito los minios le han cortado dos cargas de la botella bueno, está bien a mí el putsch no me asusta en el sentido de que, bueno, si me pilla solo si me pilla solo, por ejemplo, en torreta si que me puede hacer un destrozo bastante grande putsch is going bottom necesito farmear hasta llegar hasta la battle fury vale, pues nada, yo estoy farmeando aquí tranquilamente que es lo que teóricamente se tiene que hacer con el ember lo que tienes que hacer es mierda, no me he subido al ultimate bueno gírate y pártale la boca lol 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 no, Dio, no Se le negó Pero vente, eh, es un normal Vente, eh, tío, vente, eh Te he pingueado para que vinieras, no para que te fueras Es que qué tontaco, tío Madre mía Ahora, ahora te giras a pegarle Es que es un normal, tío, lo stuneo para que le pegue Con la W y lo matemos Y coge el tío y se pira No tiene robo de vida, qué haces intentando Sacarte creeps de la jungla Joder, tío, es que yo no entiendo la gente No entiendo eso, no entiendo lo que Acaba de hacer ahí el tío este No lo entiendo Estaba bien de vida Tenía toda la vida para mí Y coge el pavo Y en lugar de quedarse conmigo, que sabe que tengo Un stun, se va Pues nada, que te vaya bonito Bueno, vamos a seguir farmeando Alas, a ti O sea, el ganador está por aquí Ya te lo hagas, ya está En el avión un poquito más de maná Destiny awaits us all What dangers lie here Voy a aprovechar y me voy por abajo Uff, casi Este tío es malísimo, eh Lusa, este tío Madre mía, si lo único que tienes que hacer es Darlo a la W y ya está Es que no hay más No te lo cargas ni de broma Joder tío, es que Madre mía, que equipo de mierda Que me ha tocado Hoy me voy a ir a rajear mucho Tío, pero es que Me ha tocado un equipo como este Antes tío, es que No tiene ni puta idea de jugar Tío, si no sabes jugar No juegues tío Pero no No ruines la partida de los demás Tío, es que no sé No entiendo por qué me pongan con esta gente Tío, vale que tengo un K Y todo lo que tú quieras Tío, pero yo lo estoy haciendo bien Yo hago 47 clips Sí que es verdad que he muerto una vez Porque el URSA no ha respondido como yo Deseaba que respondiera Que respondiese Pero bueno Me voy Me voy Ulti, ulti, ulti Pero antes tío Le tienes que haber metido la ulti antes Para que no te matara Loco, para que no te matara Si te lo he dicho Para que no te matara Pues eso es lo que estamos intentando Tío, pero si Si No hacen lo que Lo que se les dice Lo que hay Lo que hay un poco Mierda, tío, mierda No puedo encontrar un Pudge que tiene Haste Bueno, Haste, la velocidad de Darkseer Y más cuando va el Pudge Tropecientos mil a cero 8-2, que va el tío, ¿sabes? Sí, se lo carga bien Ah, Roshan Roshan has fallen to the right of the tower Speed, balance assured What must be discovered Fear not the forest Walk a warrior's way The way is clear The way is clear Prepare for a lesson No No te acerques a mí, tío No te acerques a mí Joder, tío Madre mía, ese urso no sé jugar ¿Por qué activas la ulti Si no vas a pegar a nadie? No te sirve de nada, tío La ulti, si no Madre chaval A ver, cuando eres ursa Lo explico para los Que quieren usar este personaje La ulti siempre se tira Cuando estás low life ¿Por qué? Porque así esquivas Porque la ulti tira al 100% De que no te pueden dar Con habilidades mágicas Creo que sí No estoy seguro Pero creo que sí Ahora os lo digo Pero creo que sí Aparte haces más daño Mira, reducción de daño Del 80% Y no sé si aumenta con el nivel Pero creo que no 80% Joder, te lo activas cuando estás A low life A la mitad de vida O así Y no te dan nada, tío Te dan un 2% De lo que te podrían dar Vamos a intentar Gankear a esta pava Pues la cogemos a matar Parece que se va Mierda, tío Tío, me he quedado sin manada Y sin nada, tío Puta mierda de... Ay, Dios mío Hoy no tengo el día, eh Ya tendría que tener La Battle Fury Hace 10 minutos Estoy farmeando bien Ya que, bueno Ahora No tengo ping Como veis Tengo un ping muy bajito 60 de ping No he visto todavía Tirar al Warlock Ningún Ultimate Bien Bien Ya tengo la Battle Fury Buena ¡No! Vale, se muere ¡Buen trabajo, Tim! Está muy claro que iba a hacer eso ¡Vámonos, que aquí lo único que vamos a hacer es morir! Vale, bien Nos lo hemos cargado, está bien Warlocks ha llevado una cantidad de pasta bastante grande 500 de oro, es mucho Vale, vamos a hacernos la Crystalis Vale, porque es importante la Battle Fury Y os lo voy a explicar así sencillo Antes que nada de esto, tenemos que terminarnos las botas Es importante la Battle Fury Primero porque te da regeneración de vida y maná 150% de regeneración de maná Que Ember Spirit, como habéis visto Sufre mucho de maná, tiras una remanente Y te quedas sin maná, casi Como aquel que dice, entonces pues... Está claro Pírate de ahí Pírate de ahí No entiendo por qué le ha puesto la W Ahí estamos Buena esquivada ahí Darkseer tampoco sabe jugar con Darkseer Tulti, tío, mételo una ulti para que lo veamos todos Bueno, no voy del todo mal Yo llevo bastantes Crips Para el momento en el que estamos Tengo la Battle Fury ya Tengo varias cositas Ahora voy a por las botas Me queda poquito ya Que ese Pudge ha fedeado de lo lindo, tío Yo no sé quién le ha dado tantas muertes También es verdad que ha rotado muy bien ese Pudge 12-4, a 10 Pudge no está haciendo absolutamente nada Venga, dale ahí la espaldiña Ráscale la espalda Nice, good job Voy a intentar cargarme a esta Bueno, se fue Vale, ya tengo las botas Voy a cogerlas aquí Perfecto Ahora ya no se miran tan fácilmente All action is reaction I shall teach you Vale Vale A ver si conseguimos acabar con ellos, tío Madre mía, tío Y se te va Ahí se activa la ultimate Y no te das nada Si, si, no Si, yo ya me iba Bueno, pues me pillaron Tengo que tener guardeado todo el puto mapa No tengo red Necesitamos guardianos Necesitamos putos wards Aquí 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 Estamos jugando agresivo, tío Necesitamos wards para jugar agresivo No podemos jugar agresivo Y estar intentando pushar una línea Y que no haya ningún puto ward En toda la zona de su jungla Ya Buenas, vamos, va Que esto se gana, venga Vale, vámonos de aquí rápidamente, que han renacido a todos Vamos a salvar el lane, a farmear un poquito Vale, vamos a empatear la runa, a ver si ya cogemos la Battle Fury en breves Un poquito de orito por aquí Vamos a farmear un poquito la jungla Perfecto Buah, chaval, este tío ya tiene la vida y un poco más, costará matarle un huevazo Buah, estoy muerto Buah, estoy muerto Buena Ok, saqueador lo siguiente Claro, campeón Come and learn humility The enemy's middle tower is fallen Be wary, be cautious I am not ready Ya he pegado un huevo, tío A ver ahí, Warlock Vamos a pal bot Cuando tengamos el dedo lo ya pegaremos bien Vamos, los he reventado Joder, tío, Warlock Esa ulti podría haber venido antes, loco Venga, vamos, dale, ahí estamos Venga, va, repago Vamos allá LOL, me mata LOL, really Puto, ya ganado, te he estado, ¿eh? Eso es lo que digo yo, LOL Le han salido dos criticazos ahí del laberno Que me ha dejado temblando No tenía, no tenía nada Ninguna habilidad disponible Tenía la W, pero la W es tanal No hace nada Si solo hay un enemigo Bueno Ahora toca farmear Tranquilamente Y portándonos bien ¿Qué llevas? Vale, cetro, esto Vale, Dagon Lo siguiente es el Dagon Yo antes que el cetro Siempre me hago el Dagon Para poder burstear a alguien De un solo shot Buah, ese tío Será durísimo Ah, vale No está en el mito que hay Pero bueno Yo igual Igual Me iría Madre mía Qué rico ese brito Madre mía Madre mía, chaval Qué malo es ese tío Claro, campeón Podrías haber metido La ultimate Tío Solo quería Lorito Para participar Que ya me está bien Ahí yo Bueno Pues venga, vamos a pushar Me muero Me muero, tío, porque no tenía nada para denegar ¿Qué va a hacer ese tío o no? Ultimate, sniper, ultimate Bueno, es worth it, hemos tirado las barracas, es worth it Es la de en medio Esa es, a la que le están dando ¡Métele a la ulti! Ahí Se le dio al sniper Pero eso lo podías haber hecho antes, tío No entiendo la gente que hace esas cosas, tío Entiendo muy bien que quieras salvarte tú, tu vida, tus cosas, tu dinero Vale, lo entiendo perfectamente, pero... Lo que no entiendo es el por qué no ayudas a los compañeros, tío Tienes... Eran dos contra dos, tío No me quites el burro, hijo de la gran puta No me quites el burro, y menos que está muerto, coño Qué agradable todo Hay nivel, nivel Nivel donde los haya ¡Lol! Vamos, no está aquí Pero vamos, a la bote ya Madre mía, tío Pero tampoco es para ponerse así Lo que no sé es... ¿Qué tiene de...? No entiendo, no entiendo por qué hacen eso Es que nunca lo voy a entender El rage este... Entiendo que te puedas cagar en el personaje este Que... Coño, lo ha hecho mal, lo que sea Madre mía, chaval De que nos matan el courier No, solo tía LOL, me mòa Buah, chaval Buah, chaval No me he muerto porque Dios no lo ha querido Oh my goodness Vale, perfecto Pues ya tengo la primera parte de la Este tío se embole Pero vamos, aquí a Lima Venga, let's go, people No entiendo por qué no se ha hecho un dragón ese negro Va super fit Lo podría haber hecho, pero vamos No entiendo por qué no se ha hecho un dragón oj No entiendo por qué no se es No entiendo por qué no se es Wow, que me muero Ya está, ya acabamos Bueno, pues jugamos bien Tuvimos nuestros momentos, bueno, nuestros momentos Malos, tío Pero bueno, es lo que hay Lo que hay La verdad es que ese Pudge era muy bueno Hizo un muy buen Early game, que es muy difícil con Pudge Se fedeó bastante Lo único que no supo carrilear la partida bien Así que bueno Bueno, señores Pues nada, un placer estar aquí Nos vemos en la próxima partidita Así que nada, chao, chao Y hasta la próxima, adiós Suscríbete No seas morón No seas cabrón, dale al botón Y dale a like O dale un like Y dale a like Y dale a like Hago de todo Juego un montón Suscríbete No seas morón